mi gente bella de perú seguimos reaccionando y este vídeo se trata de perú sorprende al mundo europeos y asiáticos prefieren el café peruano bueno en realidad señor el café peruano es espectacular para mí uno de los mejores café no lo digo por quedar bien es más para que ustedes vean que no les miento miren estos señores miren lo que tengo por aquí en pantalla para que los vean el cafetal es uno de los cafés que más me encantan a mí hay otros que me gustan muchísimo en realidad yo tengo varios café de perú pero este me gusta muchísimo así que vamos a ver el vídeo señores compradores internacionales a la expectativa de resultados del concurso golden cup perú 2023 presidente de la junta nacional del café tomás córdoba reveló que hay gran interés de compradores de europa y asia en los lotes y micro lotes de café peruano de alta calidad con sello de comercio justo el concurso se desarrollará a lo largo de junio y octubre durante la ceremonia de lanzamiento del evento en las instalaciones de la cancillería en lima el presidente de la junta nacional del café tomás córdoba marchena informó que atraídos por la calidad del grano aromático peruano que cultivan los productores a lo largo del país ya el interés de tostadores de europa y asia quienes participarán del evento con gran expectativa con el propósito de consolidar el liderazgo peruano en el mundo con la producción y exportación de cafés con sello de comercio justo este año se llevará a cabo la tercera edición del concurso golden cup perú entre junio y octubre de forma descentralizada con procesos de cata en el norte centro y sur del país eso será espectacular señores definitivamente como les digo perú tiene el mejor café comprobado señores comprobado por esta boquita que ha probado mucho café cabe resaltar que en este concurso participan no sólo micro lotes sino grandes lotes de cafés finos para cubrir la demanda internacional para clasificar estos deben tener un mínimo de 86 puntos de calidad en tasa y para contenedores un mínimo de 83 puntos los organizadores entre quienes se cuenta a la coordinadora latinoamericana y el caribe de pequeños productores de comercio justo clac fair trade international la coordinadora nacional de comercio justo perú cns j perú la junta nacional del café jnc y el centro de comercio internacional y tc resaltaron que el perú es líder en producción y exportación de cafés con sello de comercio justo desde hace más de 15 años gracias al esfuerzo de las cooperativas y asociaciones dedicadas al cultivo que bien ocupa el primer lugar en cuanto a número de organizaciones cafetaleras acreditadas por fair trade con 182 cooperativas o asociaciones representando a casi 63 mil pequeños productores de café así como en cuanto al volumen de venta para exportación con más de 51 mil toneladas que equivalen al 23 por ciento del total resaltó córdoba quien es productor de la región san martín agregó que el año pasado se déjame en los comentarios por favor antes que se me olvide cuál es tu café preferido de perú déjamelo ahí con todo y nombre en el comentario y por qué te gusta el sabor exportaron 1 millón 100 mil quintales equivalente al 20 por ciento del total de exportaciones y que generó un ingreso de 264 millones de dólares para su parte el presidente de la coordinadora nacional de comercio justo cnsj y presidente de la cooperativa norandino wilfredo garcía precisó que el 38 por ciento del área cafetalera del país cultiva granos aromáticos fair trade lo que significa cerca de 170 mil hectáreas remarcó que la golden cup perú desde su primera edición ha servido para incentivar a los cafetaleros a optar por cultivos de calidad así como a posicionar la buena imagen de perú como productor de cafés de alta calidad el director de la región andina de la coordinadora latinoamericana de comercio justo alfredo sabarán recalcó la excelente calidad de café peruano y destacó que el concurso servirá para que los productores midan cómo está su café y así puedan encaminarse hacia la excelencia los ministros de la producción raúl pérez y del comercio exterior juan carlos matthews reconocieron la importancia de la cadena productiva del café en las regiones y se comprometieron a continuar apoyando a los productores y los gremios empresariales para consolidar el liderazgo en la producción y exportación de cafés de comercio justo señores disculpen que pare pero quiero decir esto hay un café de perú que yo he tomado de un animalito que hace sus deposiciones y de ahí sacan el café déjame yo pérense déjenme buscarlo aquí para para no hablarle otra cosa ok miren disculpen por la pronunciación pero dice el copilúa está hecho de granos de café procesados por civetas muy valorado en el mercado pero nada bueno para los animales las civetas cautivas son en ocasiones alimentadas solamente con cerezas del café para producir granos en la naturaleza su dieta se basa en fruta insectos y reptiles le voy a dejar una foto por aquí del animalito para la gente que no sabe pero ese café yo lo he probado y de verdad señores es súper súper rico mientras que el embajador el mer shaler viceministro de relaciones exteriores comentó que golden cup perú es un certamen importante que ayudará a la internacionalización de nuestros productos bandera tarea que continuarán haciendo las representaciones diplomáticas peruanas en el mundo precisamente hace dos semanas la juez líder nacional la reconocida catadora anna salazar estuvo en el evento paris café festival en francia y en una sesión de cata en la embajada de perú en suiza donde presentó las muestras del concurso fair trade del año pasado obteniendo gran interés entre los tostadores refirió que los compradores que participaron se mostraron muy contentos con la calidad de los cafés y expresaron su deseo de viajar a perú para participar en la evaluación final de las muestras que presenten este año las cooperativas que se realizará en lima en octubre próximo como me gustaría estar ahí concurso golden cup perú 2023 es copatrocinado por el ministerio de relaciones exteriores rr el ministerio de la producción produce el ministerio de desarrollo agrario y riego m y de agri el ministerio de comercio exterior y turismo mincetur la comisión de promoción del perú para la exportación y el turismo pr o m pr u la comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas de vida sierra y selva exportadora agr o b a n c o y naciones unidas definitivamente el café peruano sorprende al mundo comenta si alguna vez probaste el delicioso café peruano bueno señores el café peruano rompiendo en el mundo la primera vez que mi esposa me dio a probar el café peruano yo quedé loco señores en república dominicana hay un café que se llama café santo domingo que es espectacular pero cuando ella me dio a probar este café señores yo quedé enamorado quedé enamorado del café ese que yo le digo del animalito que se llama copi y otros cafés que he probado pero yo sé que me faltan muchísimos más bueno mi gente deja tu like antes de irte del vídeo suscríbete y vamos a seguir reaccionando de miles de cosas de perú así que mantente atento al canal también reaccionamos a música de todo tipo señores así que ya tú chavos